Proverbios capítulo 22 De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrar en iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Preceptos y amonestaciones Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por feadores de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombres solicito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¡Gracias!